Sí, Melek. Melek, mi amor, vino un abogado. Dice que tu madre lo envió y quiere que nos vayamos de la casa en este momento y estoy con los ni... ¿Qué? ¿Suegra? Dice que engañó a Melek. ¿Qué le pasa? ¿Usted es quien le engañó, no? ¿Qué dice? ¿Cómo que yo le hago daño? No, señora. ¿Qué le pasa? ¿Está usted loca? ¡La que da lástima es usted! ¿Por qué me culpa de algo así? Dígame. No voy a permitir por nada en el mundo. No puede ser, me colgó mi suegra, me colgó. Papá, Melek, ¿dónde está? ¿Te puedes callar? Pareces perico, hable y hable sin control. Oficiales, adelante, hagan su trabajo. Esta es mi casa, escóndanse. Cálmese, señor. ¡Vamos! ¡No me sacan el brazo! ¡No! ¡Por favor, tiene que calmarse! ¡No! ¡Por favor! ¡Antes más fuerte, compañero! ¡De los pies! ¡No! 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 ¡No me sacan de mi casa! ¡Venga! Ficre, Alibol. ¡Ficre, Alibol! Señor, ¿tiene un familiar a quien llamar? Ah, sí, por supuesto. Ah, Ficret y Kiraz, vayan los dos con el policía. Díganle a su hermana que me saque de aquí hoy mismo. Sírvan de algo, anden. Sí, ¿quién habla? ¿Fico? ¿Qué? ¿Pero en cuál estación de policía? Está bien, ya voy para allá. Phyllis, ¿qué pasó ahora? Están en la estación. Los policías se llevaron a mi papá. ¿Y eso por qué? Cuida, Ismet. Hola, Selim. Hola, buen día. Quiero pedirte un gran favor. Mira, la policía se llevó a mi papá y a los niños. Ah, todos están aquí. Sácanos de aquí, por favor. Como les dije, los dejaron en la calle, ¿verdad? ¿O qué? ¿No se los advertí? Ay, ya, Phyllis, sácanos de este lugar, por favor. La bruja mamá de Melek nos hizo esto, Phyllis. Esa víbora venenosa se robó a mi esposa. Mira, Phyllis, quiero todo el dinero que te presté. ¿Lo recuerdas? Porque ahora sí lo voy a necesitar. Tú eres abogado, ¿verdad? Porque quiero denunciar a la madre de Melek. Quiere separarnos. No quiere que vivamos en familia con mis hijos. Es el mismo demonio. Quiero que se arrepienta. ¿Sí puedo denunciarla? Oye, papá, es mejor que nos vayamos. Si hablas demasiado, camina. ¿A qué casa iremos? ¿Tú a cuál crees, Fikret? Como ya los echaron de la otra, claro que iremos a la nuestra. No te equivoques, Phyllis. Es la casa donde vivo con mi esposa. Y por suerte, ella todavía está viva. Fikri, escuche. Bueno, por desgracia, no podemos hacer nada. La dueña es su suegra y ella no los quiere. Podrá volver ahí cuando su esposa regrese. Ya te expliqué que es un robo, abogado. Ella está arruinando a mi familia, a mis dos hijos. ¿Por qué no haces algo mejor? Está bien. ¿Tiene alguna prueba de que la señora esté reteniendo a su esposa? ¿La necesitará? Pues mírame, mírame, aquí estoy. ¿Ves a mi esposa conmigo o no, verdad? Eso quiere decir que me la robaron. Por favor, papá, tenemos que ir a casa. Además, yo tengo muchas cosas que hacer. Yo no quiero ir a esa pocilga. Phyllis, yo los voy a llevar. No, podemos irnos solos. Gracias, Alem. ¿De verdad? Está bien, pero no dudes en llamarme. Gracias. Kiraz, ya nos vamos. ¿Por qué sigues ahí sentada? Ya veremos. El más fuerte soy yo. Eso se lo voy a demostrar. Todavía no conoce al verdadero Fikri, el hibol, el salvaje. Sí. Hola, Fikri. Dicen que tu suegra te echó de la mansión. ¿Volviste ya al vecindario? ¿Tú crees que volvería a este basurero? Cállate, Rifki. Sigan jugando, parte inútiles. ¿Quién se creen? Papá, ¿y si volvemos a llamar a Melek? Dejé todas mis cosas en la casa. El teléfono, mi cargador. Ya cierra el pico, cotorro. Ustedes solo me alteran los nervios. Me regreso a la casa. ¿Qué? ¿A dónde vas? Yo tengo que trabajar. ¿Quién va a cuidar a los niños? Papá, ¿por qué no me llevas a mí también? Papá. Está bien, vengan conmigo. Voy a trabajar desde la casa. Vamos. Kiras, no te quedes ahí. Entra a la casa. Ah, nunca. ¿Cómo que nunca? ¿Vas a quedarte ahí todo el día? No quiero entrar ahí. ¿Pero qué no escuchaste lo que dijo el abogado? No pueden volver a esa casa hasta que Melek regrese de su viaje. Aquí afuera está haciendo frío. Kiras, mira, no vale la pena enfermarse por hacer caprichos. No seas necia, hermana, por favor. Yo preferiría estar muerta. Basta, Kiras. No vuelvas a decir eso, ¿sí? Eso no se dice, mi niña. Tulay perdió a sus gemelos y todos estamos muy tristes. Si te llegara a ocurrir algo malo, no lo soportaría. Siempre tendremos salud, mi amor. Vamos a estar bien, voy a comprar lo que quieras, ¿sí? Así que no te preocupes. Nunca lo vas a entender, ¿verdad? No como tú lo esperas. Pero ¿qué pasó ahora? ¿Por qué está aquí? Los echaron de la casa. Allá adentro está Pico. Ah, entonces se acabó el cuento de los millonarios. ¿Eso es lo que crees? Kiras no quiere entrar. ¿Qué? ¿Cómo que no quiere? Pues sí, eso es lo que me dijo. Solo comió el desayuno y no quiere nada más. Preciosa. Preciosa. Yo te llevo a tu cama, ¿de acuerdo? Vámonos, levántate. Ven, Kiras. De verdad, hermano, tengo que volver a esa casa. El teléfono, la tableta, la mochila y toda mi ropa. Mira, no me he cambiado desde la mañana. Entiendo. Pero ¿qué puedo hacer por Tífico? ¿Por qué me lo dices a mí? Habla con papá. Pero es que él no está aquí y no puedo hablarle. Muy bien. Ya, acompáñame, por favor, hermano. No puedo. Ya dejen de hablar, me están provocando dolor de cabeza. Ay, no, esto no es nada, de verdad. Papá no tarda mucho en volver. Él se grita todo el tiempo. Oye, Zizek, nos dormimos juntas, ¿está bien? Con mi papá aquí será muy incómodo. Está bien, amiga, si tú quieres, claro. Phyllis, tienes que ayudarme, por favor. Dejé mi mochila y todos mis libros en la casa. ¿Cómo podría ir a la escuela? Ya veremos cómo lo resolveremos, tranquilo. Escuchen, muchachos, vamos a descansar. Me duele la cabeza, por favor. ¿Por qué no se van a sus camas? Ismo, ven conmigo, ya es hora de ir a dormir. Anda. Ven aquí, mi niño. ¿Quién va a limpiar? Yo no quiero. Pero son los juguetes de Ismo. Yo no voy a limpiar. Pues entonces yo tampoco. ¡Suscríbete al canal!